Julio César Chávez, alcalde de Guadalupe, comentó que ante la expectativa de cómo recibir a Andrés Manuel López Obrador el país en materia financiera, los municipios deben contribuir al apostarle a una recaudación más responsable. Así es, a partir del día primero de diciembre, el sábado, que tome protesta el presidente electo hasta el día de hoy, Andrés Manuel López Obrador, tenemos altas expectativas de que al país le vaya muy bien, de que por supuesto inicie esta tan anhelada cuarta transformación y estamos también conscientes y reales de que habremos de esperar la situación financiera que ellos habrán de recibir, de evaluar, para ver el siguiente año 2019, como tú lo comentas, que también le puede ir a Guadalupe. Independientemente de ello, creo que hoy en día los municipios debemos hacer nuestro esfuerzo particular de abonar en base a una recaudación más responsable, en base a procedimientos más constantes para que los ciudadanos en el cumplimiento de nuestras obligaciones también tengamos ese regreso de beneficios por parte del gobierno municipal, estatal y federal. Esa es la expectativa que hoy podemos tener muy consciente, muy tranquila, muy evidente de que la situación en el país tampoco es sencilla. El presidente municipal de Guadalupe señaló que espera que no haya recorte presupuestal al municipio durante el 2019. Por el contrario, las participaciones federales deberían de incrementarse en relación con la cifra poblacional que tiene Guadalupe. Yo espero que no. Creo que a los municipios, por el contrario, se les debe hacer justicia. Las fórmulas de distribución para las participaciones federales creo que en el caso muy particular de Guadalupe deben de incrementar para reconocer principalmente el número de población que ya tenemos y no el que reconoce en el último censo del INEGI 2010, que es abismalmente distinto. Ya no somos siquiera 162 mil habitantes, rebasamos los 210 mil. Esto yo lo espero en un incremento específico en las participaciones federales, pero también haremos nuestro esfuerzo particular para que a través de la recaudación municipal, que por cada peso que nosotros recaudamos, la federación envía un proporcional referente al cautado por municipio, podamos también nosotros implementarlo directamente. Creo que hoy en día la responsabilidad del México y el Guadalupe que todos queremos construir depende del origen ciudadano, que es la base fundamental de la sociedad y de la cuarta transformación que Andrés Manuel ha propuesto. Con imágenes de Óscar Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.